Apenas ayer te fuiste Y todo ya se hizo gris Por Dios que no encuentro calma Todo en mi vida se acaba Si no te tengo yo a ti Apenas ayer te fuiste Y ya no puedo reír Yo no conocía las penas Que las mujeres nos dejan Pero contigo aprendí Aprendí a llorar, dejé de cantar Y aprendí a sufrir, dejé de reír Apenas ayer te fuiste Y ya me quiero morir Quisiera no haber nacido Pa' no vivir el dolor Que pecado he cometido Que Dios me da este castigo Es que no lo entiendo yo Que triste es estar perdido Y no tener ilusión Esos momentos tan lindos Que pasaramos juntitos El viento se lo ciego El viento se lo ciego Aprendí a llorar, dejé de cantar Y aprendí a sufrir, dejé de reír Y apenas ayer te fuiste Y apenas ayer te fuiste Y ya me quiero morir Aprendí a llorar, dejé de cantar Aprendí a llorar, dejé de cantar El viento se lo ciego Se uno fue muy grande Gracias.